Con las manos en el aire Con las manos en el aire Sumba palma, todo el mundo palma Sigo trajeteo que a la nena la destaca Con las manos en el aire Sumba palma, todo el mundo palma Sigo trajeteo que a la nena la destaca Sumba palma, todo el mundo palma Sigo trajeteo que a la nena la destaca Sumba palma, todo el mundo palma ¡Vamos! 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 Con las manos en el aire Con las manos en el aire Estoy sin pajama yoitterré yo que a la nena la destaca con las manos en el aire estoy sin pajama yoitterré yo que a la nena la destaca Que embola tu cementia Que embola tu ronda Tu mini mini caribondera Tu saco la grita Tu abrita aquí itchera Que me vuelca loco Lo que tú no quieres Fumá Dominique ¡Gracias! ¡Gracias!